la Constitucional del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Lorena, licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Muchas gracias. Es un honor para mí estar con ustedes, festejando este carnaval que era un sueño, que lo habíamos pensado desde hace mucho tiempo. Primeramente quiero agradecer a Marco Castillo, que ha sido un gran luchador. Desde hace muchos años nos unió este deseo de trabajar para la comunidad migrante. Gracias, Marco, porque no has dejado de luchar, no has dejado de seguir picando piedra, y aquí está también tu gobernadora apoyándote, impulsando todo lo que hasta ahora deseamos para la comunidad migrante. Agradecerle a Manuel Papalotzi, a Javier Rodríguez, a Pedro Espinosa y a Gerardo Velázquez. Un aplauso para ellos. Porque han sido parte importante de este trabajo. Y que han dejado también su tiempo, su esfuerzo para poder apoyar a muchos migrantes que se encuentran hoy en Nueva York, en New Haven, en los lugares cercanos. Y que por eso hemos, como gobierno, abierto Casa Tlaxcala. Un aplauso para el DAM, para todos los amigos de Casa Tlaxcala, que han hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo, para dotarles de sus documentos, de hacerles más fácil también a los migrantes que están hoy en New Haven o que están en Nueva York, todos los trámites correspondientes a parte de una vida que es importante y que dejaron en Tlaxcala, pero que hoy tienen ese lazo con el gobierno del Estado. Quiero agradecerle a mis compañeros, a Magali Cruz, que viene en representación del secretario de Cultura, a Víctor Hugo Hernández, del Registro Civil de Tlaxcala, desde luego quiero agradecer a Jacqueline Lacomulco, que es representante del alcalde de New Haven. Un aplauso muy grande. Y a Paula Salvanza, que es quien coordina los trabajos de los migrantes y que Tlaxcala está trabajando para que haya cada día más reencuentros familiares como los que tuvimos recientemente el día de antier y que fue muy emotivo. Personas que tenían 20 años de no ver a sus familias. Para nosotros esos reencuentros bien vale la pena estar aquí con ustedes porque hoy, pasando por los stands, muchos de los que vinieron el día de hoy también aprovecharon para unirse a sus familias. Y eso para mí representa unir familias, unir esos lazos de amor que pues hacía muchos años que estaban separados. Quiero agradecer y para mi gobierno ha sido muy importante poder trabajar con ustedes y vamos a seguir fomentando los valores y todo lo hermoso, nuestra cultura, nuestra tradición, la gastronomía, todo lo que hoy hemos traído de Tlaxcala para Nueva York y sobre todo para New Haven. Muchas gracias, diviértanse mucho y que esta música en vivo como me había comprometido con ustedes, aquí está ya lista para empezar el carnaval y el próximo año seguir nuestras fiestas y nuestras adiciones aquí también en los Estados Unidos para que sigamos fomentando el amor a Tlaxcala. Muchas gracias. ¡Que viva Tlaxcala! 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 Para concluir la transmisión en vivo le pedimos a la gobernadora que entregue el primer reconocimiento de los que se van a entregar. Son más de 50 reconocimientos a líderes y camadas presentes aquí y la primera es para el señor Javier Rodríguez Rodríguez. Agradecemos al público que miró la transmisión y continuamos con el evento. Muchas gracias. Ahora sí.